Que raro una vez ma mi corazón en lío Que me perdone el amor por confundirlo contigo Y mira que ironía acusarme de bandido Yo conocía la maldad, pero algo como tú yo no había conocido ¿Y qué hago si me gustan como tú? De esas que uno le rompe en el corazón Malas y traicioneras por actitud Soy un consciente adicto a esta esclavitud ¿Y qué hago si me gustan como tú? De esas que vuelven mierda de corazón Malas y traicioneras por actitud Soy un consciente adicto a esta esclavitud Dice que todos son iguales Que todos valen lo mismo Siendo tú, baby, eso es cinismo Mmm, tu mala me desarma Pa' mí que tú no crees en el calma Le vola, lleva la maldad en las venas Yo pensando que vale a la pena ¿A quién quiero engañar? ¿Quién soy yo pa' juzgar si yo soy igual? Me declaro culpable por no haberte dicho que no Pero me gustan mala y pa' mí eso es como una adicción ¿Qué hago si me gustan como tú? De esas que uno le rompe en el corazón Malas y traicioneras por actitud Soy un consciente adicto a esta esclavitud ¿Y qué hago si me gustan como tú? De esas que vuelven mierda de corazón Malas y traicioneras por actitud Soy un consciente adicto a esta esclavitud Dios está bravo conmigo Debo pagar los errores de ayer Me puso a ti de castigo Y pa' colmo me gustó también Malévola, lleva la maldad en las venas Yo pensando que vale a la pena ¿A quién quiero engañar? ¿Quién soy yo pa' juzgar si yo soy igual? Malévola, lleva la maldad en las venas Yo pensando que vale a la pena ¿A quién quiero engañar? ¿Quién soy yo pa' juzgar si yo soy igual? ¿Qué hago si me gustan como tú? De esas que uno le rompe en el corazón Malas y traicioneras por actitud Soy un consciente adicto a esta esclavitud ¿Y qué hago si me gustan como tú? De esas que vuelven mierda de corazón Malas y traicioneras por actitud Soy un consciente adicto a esta esclavitud ¿Cómo te gusta? De que te gusta como canta Te hago ya Rich Music Que raro una vez más mi corazón me lío Que me perdone el amor por confundirlo contigo ¿Qué hago si me gustan como tú?